hola soy tony el imperator osamodo a nivel 200 de gremio darsol de alma estamos en el archipiélago de vulcania dentro del cráter mino a las puertas del antro de grosila y grasmera para luchar con estos magníficos monstruos y enfrentarnos a uno de sus cuatro estados son ámbulos agotados cansados y normal para enfrentarnos a estas bestias tenemos que hablar con m o maliquila que nos dirá empieza a pensar que con todos los payasos como tú que se presentan aquí cada día habría sido mejor seguir trabajando en un circo por cierto cuando la temporada estival termine pretendo abrir un restaurante con mi amigo por chayus en isla de moon lo decoraré como la gruta vulcana y así lo llaman el satélite de cristal suena bien no crees preguntarle dónde se encuentran grosila y gran mera siempre la misma cantina los dos colosales monstruos se encuentran en el antro que está detrás de mí si quieres enfrentarte a ellos sólo tienes que pedirme y te dejaré entrar otras dos grutas idénticas al antro las cuales se pueden acceder por los caminos norte y sur han sido habilitadas para permitir a los payasos ensayar su numerito esto quiero decir para permitir a los grupos entrenarse mediante desafíos te aviso de que si consigues vencer lo que creo que es prácticamente imposible tendrás que esperar un día para disfrutar de nuevo de esta actividad ya que es mucho más divertido cuando los turistas acaban siendo devorados mientras están ganando sólo podrás conseguir fichas de draguillado de colimira en este combate informarte sobre las fichas en cuanto a la ficha de colimira puedes enfrentarte a los señores sonamulo de la isla para ganar uno a los señores agotado de la isla para ganar cuatro si quieres conseguir ficha de draguillado tendrás que enfrentarte a los señores cansado de la isla para ganar uno de los señores de la isla para ganar cuatro en este caso cogemos agotados grosile gran mera agotados ahí está la nueva misión los héroes principiantes nunca se agotan deben vencer a grosile agotado y gran mera agotado para hacer el cuatro fichas de colimira vencer a grosile agotado en un solo combate gran mera agotado en un solo combate cuatro fichas de colimira y 536 mil puntos de experiencia y ahí están grosile agotado gran mera agotado de nivel 400 esta es la colocación del principio de combate estamos probando para cuando nos enfrentemos a los normales 7.100 de vida gran mera 7.100 de vida grosila que tiene 20 por ciento de resistencia a todo excepto a fuego 50 gran mera todo 30 excepto neutral 50 empezamos con una masacrante de rayo sobre gran mera y un lanzamiento de monedas invocamos mochila animada para que amortigua el primer golpe efectivamente la aguantó ese golpe sobre el cif hay que recordar que grosile gran mera a sus enemigos cuando lo golpean de cerca le lanzan un hechizo que es pasar turno cancela turno así que lo más seguro que los jugadores que estén cerca se queden algún turno sin jugar castigadores destructora sobre gran mera ahí se viene gran mera toma golpe sobre el cif y aguanta muy bien momento fenomenal ha invocado cascasario joven vamos con atila dos peas y empuje sobre el osa moda vamos a ver toni se viene ahí invocación de crujidor para parar a los amigos de momento estamos probando en no poner al sacro cerca en el primer turno por lo de cancel a turno vamos a ver si eso es bueno y metemos al panda y a que sustituiremos chelos esa es la idea de poner el chelor ahí que rápidamente se puede teleportar y así no queda allí encerrado buen reloj de pared sobre gran mera otro rojito y ahora con sacro nos cambiaremos por el cif y podremos golpear bien dos asaltos sobre grosila de 300 no está mal como hemos visto el cif ha tenido turno cancelado gengis está muy lejos de la batalla de la zona de acción rayo dando suerte así mismo para la masacrante buena sobre gran mera casi 500 y otra de 500 sobre grosila hay que repartir cogotazos uy 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 que se atrae bueno no le ha quitado nada menos mal pero pero mal no cancela turnos en el cancela turno de antes era gracias a grosila muy bien muy bien la ocra acercando nuevamente al enemigo al sacro en otro golpecito de momento están con golpecitos eso me da mucho miedo empiezan con golpecitos y antes son ámbulos empezaron muy fuerte pero aquí van de a despacio esto no sé si es para distraerme y confiarme atila intentando eliminar al insípido joven bien bien osamodas apando a rayo y ahora invoca al dopeul osamodas que ayudará a algo ahí está la toma con gran mera el crujidor también no sé si tendrá que ver la bajada de peas lo que haga que estos estén golpeando un poquillo menos que en la sala de son ámbulos buen reloj de pared muy bien yo creo que le hemos quitado ya cuatro peas a gran mera entre crujidor y y chelor dos agujitas buscadoras esas se van a ir fácil hacia grosila que tiene 20% de resistencia agua bueno 200 menos de vida ahora sí o podemos utilizar al cif pasa al estado borracho con la ira y eso nos nos hace invocar al panda huesta solerre tendrá un poquito más ahí mira mira ahí está con dos asaltos el sacro sobre grosila seguimos bajando vida esto de momento está bien turno tercero empieza sigue aguantando la mochila y y vamos a intentar llevar al viejo por abajo no sé si es un poco arriesgado puedo pegar a los dos vale vamos a ver si es un poco arriesgado pero venga lanzamiento de monedas sobre gran mera 211 220 y 200 vamos con la masacrante sobre grosila 700 muy bien tenemos a gran mera en el 50% un poquito más a grosila vamos a ver ocra ahora si le han quitado bastante vida al sacro no está pendiente ahí si 2000 me le han quitado 2000 al sacro que bárbaro empiezan a enfadarse una castigadora y una destructora sobre grosila ya tenemos a los dos por debajo de 50 veremos cuando llegamos al turno 5 cuando lanzan reacción en cadera que pasa ya hay dos cascas orio joven sobre el terreno no nos vamos a ocupar de ellos vamos a curar a sacro un poquito que bastante la han quitado vamos a ver si aguanta otro turno antes del altruismo con os a modas está claro que también las curas van a venir fenomenal y recupera 900 y recupera 900 1300 ahí está muy bien ya por lo menos ha recuperado algo de vida tenemos bien rodeados ahí de momento parecen muy bien placados esperemos que no se vayan 2.900 por un lado 3.200 por otro venga 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 ya queda menos toma cogotazo y otro cogotazo que voy en el crujidor pasamos turno con el chelor pandagua debilidades sobre grosila venga vamos a cargarnos a un joven por si las moscas se hacen muy pesados a ver con asalto a gran mera asalto a grosila de casi 600 y otro asaltito para gran mera hay que ir diversificando de momento los dos les queda prácticamente la misma vida recordad que tienen que morir en el mismo turno o como mucho en el turno siguiente si hay dos turnos de diferencia adiós pasaremos a morir como insectos bueno lanzamiento de monedas sobre gran mera y curamos con caja de pandora al sacro bien bien ahí se nos viene gran mera a ver que hace toma 1.100 le ha quitado al sacro venga ya es hora de dejarlo preparado es turno 4 y hay que dejarlo preparado para matar en este o en el siguiente dos buenas destructoras a ver gran mera bien aguantó el cruji bien 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 eso bueno ha invocado a un novato no importa vamos ahí ya ya tenemos que ir a saco en el quinto turno no podemos dejar pasar la oportunidad curamos otro poquito al sacro que va a ser en el quinto turno que pueda darnos no en este mismo cuarto turno va a ser el que nos de la posibilidad de matar en el quinto dos cuervos sobre gran mera hay que bajarle 300 más de vida curamos al cruji por supuesto tiene que aguantar para que no se vayan de ahí dos cuervos sobre grosila y uno sobre gran mera del dopeo los amodas cogotazos de nuevo del crujidor que bien están ahí a merced están a merced nos acercamos con chelor para dar los peas de rigor y vamos a ver más debilidades sobre grosila un etilo también bueno le rebajamos 200 nada más no vaya a ser que nos pasemos y ahora ¿qué hacemos? con sacro vamos a ver vamos a ver la vida que le queda 620 por un lado 1100 por otro vamos a por el de 1100 se lo dejamos en 800 en 400 y matamos con las dagas ahora ya solo queda grosila altruismo yo creo que si matamos con nanutrof son 14 peas aunque saquemos cofre quedarían 10 yo creo que sí 620 se lo quitamos fácil invocamos cofre animado masacrante y cayó cayó fenomenal ahí está 13 minutos 21 segundos 5 turnos la experiencia la recompensa pues nos hemos divertido hemos vencido a grosila y gramera agotados seguimos investigando vulcania hasta luego ¡héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéháhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéháhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéháhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Gracias.